Estuvo claro, tuvo la Ina Monda acá y nos dijo que, nos contó la interna, que nosotros la desconocíamos, nosotros habíamos visto esa foto, ¿no? Y la respuesta contundente de parte de usted. Pero la interna que hubo ahí con la Isidora fue heavy, o sea, lo que significa una palabra. Femenino. Sí, fue súper duro. Y pucha, yo la Isi, la conozco desde hace mucho tiempo. Ella ya era súper exitosa cuando yo todavía, con suerte, estaba empezando a entrenar. Y para mí la Isi siempre ha sido un referente. O sea, yo le decía como, Isi, tú empezaste esto de la velocidad femenina en Chile. O sea, tú tienes récord de Chile en 100, récord de Chile en 200, récord de Chile en 60 planos en bajo techo. O sea, yo le decía, Isi, nosotras estamos acá por ti. Entonces, me dio como, me dio mucha pena y me dio mucha rabia que por un comentario ella hubiese quedado de ese modo. Entonces, fue como, pucha, no sé, yo me sentí pésima en el sentido de que como, ¿cómo puedo yo como compañera ayudarla en esto? Entonces, siento que en ese sentido hubo como una sinergia en la apuesta que hace rato que no me tocaba ver, para apoyarla, para estar con ella y levantarla. Lo que decía la Ina ayer en el programa, como juntarnos todas y levantarla. Porque en verdad siento que la Isi nos ha entregado tanto al país, nos ha entregado tanto a nosotras como velocistas. Tenerla como ejemplo, tenerla como modelo a seguir, verla en los Juegos Olímpicos, verla en los Mundiales, los que he clasificado, ha sido parte muy importante de nuestra carrera. ¿Qué tanto, Martina, puede desconcentrar en un momento así importante en la carrera de ustedes como profesionales un comentario? ¿Qué tanto te puede sacar de foco? ¿Qué tanto te puede tirar para abajo una cosa así? Porque de repente, todos los que trabajamos en los medios de comunicación no dimensionamos lo que puede suceder. Mira, yo creo que depende un poco de la persona. O sea, todo el mundo tiene procesos distintos, todo el mundo le afecta a las cosas de distinta manera. Pero, pucha, que te digan algo así, igual afecta. Injusto además, desinformado, gratuito. Como un poco ingrato. Esa fue la sensación que me dio a mí. Claro, cuando le fue bien, todo el mundo como no, la Isi, la Isi, la Isi, la Isi. Sí, pero después, pucha, uno no puede rendir la carrera completa. El deporte no funciona así. Existen las lesiones, las curvas de rendimiento. Uno puede tener una carrera mala. O sea, no significa que el nivel, lo que dije en esa entrevista, como no significa que el nivel no esté. Entonces fue como agarrarse de alguien cuando ya estaba abajo, porque obvio que a ella no le gustó correr mal. A nadie le gusta correr mal. Entonces es como, uno ya está decepcionado por la carrera, uno ya está pensando como, pucha, corrí mal. Y que además llegue alguien a pegarte una patada cuando ya está ahí en el piso, cual es penca. Además, tú dices algo ahí que es claro, cuando le dices a ella, nosotros estamos aquí por ti. La relevancia que ha tenido de ella, por eso es tan importante como aclarar ese punto. Porque no es que sea una persona del montón a la cual le dicen que es lícito que un periodista de pronto haga un análisis de una carrera que ha sido así. Sí, claro, un análisis. Pero aquí estamos hablando de una mujer que ha estado en todos los récords, que ha estado en todas, en todas, absolutamente en todas. Entonces, sí es como que no le daba más, era un ambiente gratuito. Oye, y ahora ustedes se transforman en referentes para tantas niñas, para tantas mujeres, que van a decir, estamos aquí por ti. Porque te vi correr esos 400, Martina. Aparte, esa imagen, por favor, esa imagen con la lluvia. Qué épica, ¿no? Esa, el año pasado, esos de los Juegos Suramericanos del año pasado, me han tocado las dos finales más importantes de vida. Con lluvia. Eso fue asunción. Oye, la lluvia.